Este fue el Natural Pond en Lac Beauchamp. Esta laguna especial, tan bonita, aquí en el lago Beauchamp, es natural. Está formada por rocas y con un fondo rocoso. Y cuando llueve, se forma esta pocita. Esta pocita. Esto es roca, es un piso de roca. Y se forma esta pocita. Chiquitita, pero bonita. Me encantó. Me encantó. Ahí está Lena. Acá hay una colección de musgos. Miren que se ve bonito aquí. Que se ve bonito, ¿eh? Está como mecha. Miren que se ve bonito. Miren. Miren.